Guía de cómo crear una brújula avanzada. Es lo primero que debes de crear después de esta actualización 28.30. Lo primero que tienes que saber es que existen dos brújulas. Está la básica y está la de supervivencia que es más avanzada. La brújula lo que hace es activar las coordenadas. La de supervivencia, o sea la avanzada, agrega los marcadores. Por ejemplo, aquí me está mostrando arriba el ícono que tengo puesto en mi casa y los metros que me faltan para llegar. Si me giro, me sigue mostrando las coordenadas. Por ejemplo, por este lado aquí hay una cueva a 200 metros. Hay otra a 400 metros. Ya estoy en la aldea y como pueden ver estoy a 8 metros, que sería esto de aquí. Y aquí me está mostrando la ubicación de la siguiente aldea que está en el desierto, que es a 400 metros. Con esto ya podrás explorar sin perderte. Para poder desbloquear la receta de la brújula básica tenemos que conseguir cristal. Para esto necesitamos arena. Esta se consigue en el bioma del desierto, por lo que necesitamos una pala. Si saco arena en el bioma de la bradera me va a dar tierra. Si vengo al bioma del desierto, la cosa cambia. Pues ahora me va a dar arena. Por lo que para poder crear esta brújula, ya sea la básica o la de supervivencia, la avanzada, tenemos que avanzar hasta mínimo el desierto. Por este motivo personalmente no recomiendo la creación de la brújula básica, ya que podemos crear al mismo tiempo la brújula de supervivencia. La receta de la básica se va a habilitar simplemente con conseguir cristal. La receta de la brújula de supervivencia se va a habilitar con barra de cobre. Es decir, tenemos que agregar barra de cobre a nuestro inventario para que esto aparezca en el banco de fabricación. Los materiales de creación son 5 de cristal, una garra de arena y una barra de cobre. Todo esto se consigue en el bioma del desierto. El cobre lo encuentras en las minas del desierto y la garra de arena la puedes conseguir eliminando los lobos del desierto. Lo mismo sucede pues con la brújula básica. Necesitamos el cristal y necesitamos ir al desierto. Así que personalmente te recomiendo que pases de crearla. Para poder convertir la arena en cristal necesitamos el fundidor de metal. Esta se crea con fulgorita y oxidiana que se encuentran en las minas del desierto. Por último requerimos núcleo explosivo. Hoy en día esto es muy fácil de encontrar ya que se encuentra por todo el bioma del desierto. Para convertir la oxidiana en losa de oxidiana necesitamos el rompe piedras. Aquí simplemente la debemos depositar y se convierte la oxidiana en losa de oxidiana. Teniendo la fulgorita, la losa de oxidiana y los núcleos explosivos ya puedes crear el fundidor de metal. En este fundidor de metal puedes crear barra de hierro, barra de cobre y cristal. Para hacerlo necesitamos 2 de arena y 1 de fulgorita. Ya teniendo estos componentes pues ya puedes crear la brújula de supervivencia. Recuerda, para que se desbloquee la receta necesitamos poner barra de cobre en nuestro inventario. Espero haberte ayudado, nos vemos.